Este viernes en Nueve Diario. Es un asesinato y siguen investigando la autopsia para saber qué tipo de asesinato fue. A drogué, crimen de joven de 16 años, su madre clama que detengan a los asesinos. Toda la información este viernes en Nueve Diario, primera edición a la una de la tarde.